Adelante Emilio. Torneo, dos ansitos de Alexis Vega. Y dos coracciones extrajantes. Exacto, por eso digo que hablen con él. ¡Alvarado! Le pegó de derecha a Nacati, el balón arriba del arco. Sí, pero lo intenta, ¿no? El Guadalajara recupera primero eso, los resultados y también la estructura, la forma. Buena pelota de manotas para Ibarra. Renato ya se metió al área. ¡Balazo! Que se va arriba del arco del Guacho Jiménez. Tenía favorable a los solos. Aquí viene el centro al área. Ya no llegó nadie al remate. Sí, se va arriba del arco. Miguel Jiménez muy atento. Llegaba ahí Vladimir Loroña dentro del área para buscar técnicos Félix en el fútbol mexicano. Espérame tantito que ahí viene el tiro esquina y luego me comentás. Aquí viene el trazo a primer palo. Pasó el arco, el balón y la metió el jugador de Chivas. Me parece que es autogol de Irán, Ricardo Mier. ¡Gol de los solos! Según yo fue autogol de Mier, pero lo vamos a ver en un momento más. Lo cierto es que Tijuana ya gana 1 a 0 a las chivas apenas al minuto 11 de partido. Sí, sí, es autogol por parte de Irán Mier después de una jugada que creo que está mal perfilado, ¿no? Y al estar mal perfilado que le termina dando el balón a la red. ¡Gol por la salud! Este gol cambia la vida de una persona de escasos recursos con un trasplante. No, se quedó pasmado, ¿no? Incluso como que no entendía cómo había o se había generado el gol, ¿no? En credulidad ahí cuando cae un golpe muy fuerte en el rostro de un jugador de Cholos. Pero sí se quedó pasmado observando. No hubo mucha reacción en la banca del Guadalajara. Sorpresa, ¿no? Por cómo cae la notación. Es Vladimir Loroña el que está derribado, dejándose del rostro. Cinco derrotas. Aquí está manejando la pelota Cholos con Misael Domínguez. Abren para Montesinos. Joaquín aguantó a Altiva Sepúlveda. Ya le devuelven la pelota. Viene Montesinos. Pateó buscando el arco. El remate se va desviado. Pero tocaron bien la pelotita por ahí, Félix Los Cholos. Sí, le pega Joaquín Montesinos. Saldívar para Angulo. Va por él Lisandro López. Angulo no se animó a intentar el mano a mano. Toca la pelota atrás. El arribo de Sergio Flores. Le pegó de zurda. Suelta Aguila Alcalá. Y atenta la defensa de Cholos. Saca la pelota de zona de peligro. Le tiró un cuscapies ahí. La morsa Flores a Nacati. Aguila Alcalá lo resolvió a duras penas. Pero a un costado sacó la pelota. 34 minutos de acción. 1 a 0 ganando Tijuana con autogol de Irán Mier. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El momio para el empate de Chivas frente a Tijuana es de más de 255. Técnica fija. Así es Cobra Alvarado. Centro. Primer palo. Rechaza bien la defensa de los Cholos. Muy atentos. Recupera Chivas. Aquí viene Abel Pérez. Le cortó para adentro. Sacó balazo. Que tapa la defensa. Contra remate. Tapado también. Y otro más. Y adentro. Gol. Gol. De la Chivas. El Canelo Angulo. Al minuto 37. Ya pone esto el Canelo. 1 a 1. Félix Fernández. Platícame. No. Muy bien el cuadro de Chivas. Muy insistente. Concentrados. En toda la jugada. En los rebotes. Hasta que cae la pelota. Al Canelo Angulo. Largo para. Este que es. Misael Domínguez. Ya le robaron la pelota. La tiene Chivas. Va por la banda derecha. El jugador de Guadalajara. Sigue Cisneros. Centro. Al corazón del área. Remate. Como viene arriba. Que animó. Ahí el chico de Calderón. A incursionar en el área. Su remate. Se va desviado. Félix Fernández. Qué bien. La jugada. Primero del Charal Cisneros. ¿No? Robando la pelota. Y después. A gran velocidad. Conduce con la dificultad. Que implica por la cancha. Y después. Tira el servicio. Casi al punto penal. Donde llega. El chico de Calderón. Con mucha ventaja. Nada más que. Pues le pega con la. Pierna derecha. Por encima de la. De la jugada. La cara. En esta oportunidad. Va a cobrar Angulo. Centro. Bueno. Manchón penal. El remate. Se va desviado. Llegaba ahí. Con buena posibilidad. El defensor de Tijuana. Incorporado al frente. Pero el remate. Se va desviado. ¿Por qué no la llevó Saldívar al área? ¿Por qué no se metió al área Saldívar? Va por el Jesús Gilberto Orozco Chiquete. Que así se apellida. Orozco Chiquete. Son sus apellidos. Remate a la media vuelta. De Manotas. Que gran lance de Jiménez. A una mano Félix. Congeló el remate. Sí. 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 Parecía que no llevaba nada al principio el disparo. Pero ahí nos dimos cuenta con la estirada del guacho. Creo que iba muy pegada al poste. Iba para adentro. Lo hace muy bien. Claro que iba adentro. Mira y por eso el grito de portero, portero. Se deja escuchar una muy buena atajada del guacho Jiménez. Que además deja la pelota ahí para tomar en dos tiempos. Atento Nakati. Desvió ese balón. Sí. Esa verticalidad de la que hablo. Es la que puede generar realmente el peligro por parte de Chivas. Los jugadores ahí estaban. Ahí están. Ojo a esta. Epa, 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 epa. A esta acción. Doble amarilla. Pero insisto. Había que acomodarlos en posiciones donde quizás pudieran lucir mejor. Para realmente tener verticalidad y mejor orden táctico dentro de él. La amarilla es para Renato Ibarra, ¿verdad? Y al Chicote Calderón. Y al 26 también. Y al Chicote Calderón para los dos, Emilio. Me lo pinta. El equipo de Pavel Pérez. Con incluso experiencia, José, por Europa. Fue de uno de los chicos afortunados que la directiva prestó en algún momento. Uno saltoledano y otro saltoledo. Te dejo. ¡Qué bombazo y qué golazo! Ahí está la caledad. Ahí está lo que hablaba Ere. ¡Gol! 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 ¡Golazo de las chivas! Tomó la pelota en tres cuartos del campo. La conducción se pone en posición de disparo. Y mete un zurdazo al fondo. ¡Golazo! ¡Gol! Firmado. Chivas ya es mejor. Y la pelota que va. Cuidado, Chiquete la arriesga. La tiene Mauro Manotas. Aquí viene Xolos. Manotas. Chiquete lo va persiguiendo. Sigue Manotas. Puede apoyarse con el Juaco Montesinos. Sigue Manotas. Se mete al área. Mete centro. Es bueno para Renato. Increíble. El ecuatoriano llegó pleno. Llegó de frente. Y su remate. Se fue por un lado. No le pudo dar dirección. Se perdió en empate. Y se fue José Juan Vázquez. Por izquierda va a llegar Angulo. La pelota para el colombiano. Se mueve Manotas en el área. Angulo. Bryan. Tocaba para Misael. Después le cayó a Angulo. Que saca disparo. El balón que se estrella en el travesaño. Sigue peleando por ella. Xolos. Hay falta. Recargón de Mauro Manotas. ¿De dónde Gato? ¿De dónde sacó ese disparo Bryan Angulo? Bueno. Cuando tiene tarjeta amarilla. Mauro Manotas. Aquí lo de Bryan Angulo. Bueno. Es un delateral que conocemos ya. Desde que estaba en Puebla. Que le gusta ir al ataque. Colombiano saca de la jugada. Aparecía mano aquí de Manotas. Manotas sigue. Manotas de pega. De zurda. Recibió la pelota. La controló. Encontró espacio. Y le pegó de zurda. Pero su disparo salió muy desviado. Pero ojo Emilio. Está empezando a terminar. Jugadas importantes. El equipo de Xolos. Y yo estoy contigo José Luis. Me parece que la bajó con el brazo ahí. Y aparte va contra los propios intereses del equipo. O sea pueden salir lesionados los futbolistas. Merma. Ya salieron. El desarrollo del juego. Es que es algo que tiene que revisar de mejor forma el Guadalajara. Ojo Manotas. Ojo Manotas. Palo. Se encontró con la pelota Mauro Manotas. Sacó un bombazo de media vuelta. Y otra vez el poste. Otra vez el travesaño. Pero ojo. Sigue avisando. Xolos. Sigue Eric López acercándose el cuadro. Arbitro no. Dice que se acabó el partido. Ganaron las Chivas. Sinanmier autogol al once. Canelo Angolo al 37. Y Fabel Pérez al 54. Escribe en esta historia. Guadalajara 2. Xolos de Tijuana.